Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso, porque Fernando Alonso pone en duda su regreso a la Indianapolis 500 y bueno, por ahora solo quiere pensar en la Fórmula 1 el piloto asturiano, pero si no es lo que esperaba este año Alonso en la Fórmula 1 tal vez para 2022 podría regresar a las 500 millas de Indianapolis para su cuarto intento de ser el segundo piloto en obtener la triple corona y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno, no ha sido el asturiano Fernando Alonso una persona de lanzarse a afrontar proyectos sin la debida preparación de hecho, se podría afirmar todo lo contrario sin el tiempo debido para prepararse y sin las correspondientes pruebas antes del reto definitivo y no es de comprometerse, así ocurrió también en su incursión en el Campeonato Mundial de Resistencia así como también en las 500 millas de Indianapolis y también el año pasado en el Rally Dakar con el regreso del competidor asturiano a la Fórmula 1 y con el objetivo pendiente de obtener su triunfo en las 500 millas de Indianapolis muchos se han preguntado si el español seguirá pensando en el Oval algo que el ya retirado Cyril Avitebu que se retiró de la Fórmula 1 a finales del año anterior aclaró de manera rápida afirmando que no va a haber indicar mientras tuviera que estar centrado en la Fórmula 1 comenzando una pausa en sus objetivos estadounidenses bueno, que las razones para ausentarse de la Indianapolis 500 parecen sólidas no evitaron que los que acostumbran a comentarlo todo lo que no haya dado su opinión como es el caso del canadiense Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1997 ganador de la Indianapolis 500 en el 95 sea Jacques Villeneuve que en declaraciones recogidas para el medio Gazzetta de los Sports dijo que Fernando Alonso había dejado de intentarlo luego de darse cuenta que sí quería ganar allí y tenía que competir en todos los ovales de la temporada añadiendo si eso no le sienta bien bueno, además Fernando Alonso que ya está presente en el circuito de Imola para la versión 2021 del Gran Premio Emilia Romagna se preguntó por estas palabras del mimísimo Villeneuve tal y como recoge el medio motorsport.com las cuales no parecen gustarle en exceso al competidor español y bueno y Fernando aclara en alusión al ex corredor canadiense que es un habitual para estos comentarios creo que todos tenemos diferentes opiniones y diferentes puntos de vista sobre cómo correr o cómo alcanzar los objetivos seguro que lo que digan los demás sobre tus propias metas o tus propios sueños no afectará a tu forma de pensar o tu forma de ver las cosas bueno y esto fue lo que dijo el mimísimo Alonso si lo vuelvo a hacer será por un sueño de la triple corona por intentar lograr la victoria no es que hagas ese tipo de carrera solo por diversión pero no sé si lo haré de nuevo o no si no lo vuelvo a hacer no es porque alguien me haya dicho que no podré ganarlo ya sabes si no lo vuelvo a hacer es porque no siento la motivación para hacerlo bueno lo cierto es que tal y como ocurrió con la edición del Rally Dakar del año anterior o sea 2020 Alonso siempre había dejado caer que habría tiempo de competir ahí más adelante chocando ligeramente con lo comentado en el pasado cuando mostraba más seguridad en cuanto a su regreso pero concordando con lo siempre afirmado por el mimísimo Asturiano cuando aseguraba que solo afrontaría retos en los que pudiese ganar y nunca estando por estar y bueno así que espero que tal vez el próximo año si no van bien las cosas en la Fórmula 1 este año para Alonso espero que pueda retomar el intentar ganar las 500 millas de Indianapolis el próximo año o tal vez en 2023 y la triple corona así que con esto me despido adiós que me fuera chao chocando 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 ¡Gracias!